La gloria de Dios Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Amos de este pan Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Desaparecerá Desaparecerá Gloria, gloria En la gloria de Dios Solo la gloria de Dios Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria En la gloria Quizás te puedas preguntar, ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya he vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una, si una, que me muestras ganas, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba, te amaré más. Me enamoras, casi, la noche dura un poco más. Esta mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros a ver. Amor a mí, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ven pasar tan enamorados, que así, la noche dura un poco más. Viajar a tu lado, un sueño difícil de creer. Un poco, 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 el abrazo, boca a boca despacio, aliento y sufrir. Mis niños anochecen tan enamorados Que así la noche dura un poco más Y en la naturaleza, el sueño difícil de creer contigo ¡Suscríbete al canal! Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil relatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel, porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Y que tienes que aceptarlo Y que tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Que ya se nos llevamos a ser No te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorada. ¿No tienes hijos? ¡Ah! ¡Yo a ti tengo amor! ¡Y los dos me piden comida! ¡Y los dos me piden! ¡Y los dos me piden! ¡Ayúdenme, me puedo! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! ¡El terrorismo de otra vez triunfó! Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también ¿Por qué estás pensando en mí? Aunque ahora estés con él ¿Qué más? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, coño! ¡Ayúdenme, coño! ¡ Vaticanidad te rounds! ¡Que tiempo ya te Beatriz por tu libro! Hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí La otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí La otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Maneja mi vida Para ti, para mí Y a quien quiera venir De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Y para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Amos de ti, para Gloria, gloria, gloria ¡Gloria, gloria y gloria! El arroje Desaparecerá Desaparecerá Dispar underside ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábana, de seda Y cuando llueve, te gusta caminar Vas abrazándome, sin prisa aunque te cojes Amor a mí, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorado De ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que me muestras ganas la humedad Y te haré compañía, más allá de la vida Yo te juro que arriba me amaré más Ya me enamorás Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegros Amor a mí, así es la vida Juntos dos locos de repente Sonriéndole a mí, sonriéndole a la gente Que nos ven pasar tan enamoradas Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado es de repente Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca del pasión Aliento y sufrir Aliento y sufrir Los timidos anonchecen Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Te soñar al corazón Que así la noche dura un poco más Yo no quería tocar un poco más Y en la noche dura un poco más Con el sueño difícil de creer ¡Cortigo! ¡Cortigo! No se merece este castigo Que tu amor me haya elegido Y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil relatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Y que me perdone Dios Yo te amaré Porque sigo enamorado Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Porque me amando y he jurado serte fiel Porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él No te seguiré buscando Te seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Yo te soy yo Y yo no te pido comida Y no me pido comida ¡Ayúdame, doctor! ¡Ayúdame, coño! ¡Ayúdame, coño! Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desván He declarado mi vida En soledad Hago canciones de amor Que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella puta Se confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Y me llorar Y me llorar No esisetra Y me llorar Con unaござ Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel sale a jugar Cuanto me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos Me llena de paz y miel Él sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios tendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir En la gloria de Dios Alguien a quien quiera venir De la gloria de Dios tendrá Tendrá bendición y abundante paz Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí y a quien quiera venir A vos de ti y para gloria, gloria, gloria De la gloria De la gloria, gloria De la gloria, gloria, gloria De la gloria, 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 gloria De la gloria, gloria, gloria De la gloria, gloria De la gloria, gloria, gloria De la gloria, gloria, gloria De la gloria, 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 gloria De la gloria, 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 gloria De la 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 gloria De la gloria Groria De la gloria De la gloria De la gloria It's like you're my mirror, my mirror staring back at me I couldn't get any bigger, with anyone else beside of me And now it's clear as this promise, that we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror, my mirror staring back at me Staring back at me, like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger, my mirror staring back at me Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday Yeah With everything I'll be alright Go and raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred Was too powerful to stop Now my heart feels like an amber And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you That you know I'll never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything I'll be alright Go and raise a glass and say Hey Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo Memories spring back, memories spring back yo Memories spring back, memories spring back yo La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar cuanto me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios En la gloria De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y a quien quiera venir a la gloria de Dios En la gloria de Dios Amos de ti van, gloria, 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 gloria Desaparecerá, gloria, gloria, gloria Desaparecerá, gloria, gloria, gloria Desaparecerá, gloria, gloria Desaparecerá, gloria, gloria, gloria